Venimos trabajando los últimos dos años con mucha energía, con mucha fuerza, con mucho empuje para poner en óptimas condiciones esta planta, la hormiga, que estaba en pésimas condiciones cuando la recibimos allá por el 17, en ese traspaso intespectivo que hizo la exgobernadora Vidal, sobre todo sin los recursos. Por lo tanto, agradecerle primero al presidente de la nación, Alberto Fernández, por supuesto a nuestro ministro Gabriel Catopodis, que pusieron en la agenda los recursos para que nosotros podamos hacer esto. Para las vecinas y las vecinas de Florencia Varela, que es un municipio al que yo quiero mucho, para más los quiero mucho a Andrés Watson, que es un gran compañero, un gran intendente. Estamos hoy inaugurando esta reoptimización de esta planta, pero también presentándole al intendente todos los planes, todos los proyectos que tenemos hacia adelante. Creemos que es indispensable tener mejor y más servicios de agua y cloacas en toda la ambas. Hay mucho por hacer y lo importante es que estamos hoy acá. A pesar de todas, a pesar de las dificultades, a pesar de los palos en la rueda, nosotros seguimos haciendo lo que vinimos a hacer, que es mejorarle la calidad de vida a las y los argentinos. Esta presencia acá marca cuál va a ser la decisión a partir de lo indicado por el presidente de la nación, que es cumplir con nuestro plan de obra pública, cumplir con cada uno de los vecinos y vecinas que saben que el plan que nosotros hemos diseñado en AISA va a permitir todos los días estar más cerca de ese objetivo que planteaba Malena, que es poder garantizar ese piso de dignidad y de calidad de vida para todos. Por eso, muy contentos de que Santa Elena y toda esta barriada tenga la planta de tratamiento y muy pronto las redes para ir cumpliendo con esta meta. Hace un rato, antes de venir aquí con Malena, compartimos y con todos los miembros del directorio y los trabajadores una reunión de equipo para poder ver no solamente cómo se está haciendo el trabajo actualmente, sino todas las obras que están proyectadas para seguir invirtiendo. Esto es una obra más de las que ya se vienen haciendo desde que el Gobierno Nacional comenzó con la firme decisión de Alberto Fernández, de Gabriel Catopodi, de Malena Galmarini y de todo el equipo de poder trabajar en mejorar la calidad de vida de la gente.